Ya, todavía, todavía no se nos carga. Sí, eso se va a demorar una hora o primera más o menos. Ya, entonces ya, ya, ya estuvimos viendo en el ejemplo de cómo subir la información, al menos copiándola y pegándola. Ya vamos, vamos a trabajar con esa partecita, porque ya creo que estamos un poquito limitados. Ya son cosas que se, se me escaparon de control. Ya, entonces acá, ya teníamos ingresados los datos antes del corte. Ah, sí, lo tengo que pedirte acceso. Ahí. Ya. Entonces, ahora sí, aquí en el IBIUS, aquí teníamos los datos ya ingresados, acá. Tenemos ingresado, ¿no? Entonces nosotros hemos ingresado un montón de variables. Si queremos abrir todas las variables, lo podemos hacer. ¿Cómo hacemos el... Ay, no sé qué hice. Ciérrate eso, por favor. Ya. Entonces, acá, ¿cómo hacemos? Selecciono todas las variables, si quiero verlos de nuevo, aplasto la tecla shift, o perdón, control, y le voy dando... Le voy dando clic, ¿no? Ah, pues, me quiero agarrar. Ahí está, con la tecla shift. Bien. 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 ya, entonces ahí le doy clic derecho y le digo abrir como grupo ya las puedo ver esta de aquí la voy a eliminar, no me interesa no me interesa el momento ya tengo las otras variables me voy a quedar solamente con x1, x2 y x3 ya, entonces voy a eliminar x201, esta no me interesa porque está duplicada, si ven, entonces esta la voy a eliminar esa variable entonces una vez que hemos hecho esto, vamos a generar cierro esto son grupos acá pongo file 6, ¿no? para que queden registrados los últimos cambios ahora sí voy a generar la regresión, voy a decir que la ecuación que voy a considerar es la y entonces voy a poner aquí el comando ls pongo la variable dependiente que es la y la constante la letra z pongo x y x2 que son los nombres que les he dado y le doy enter y me sale automáticamente ya calculado el modelo de la regresión que es lo que les estaba explicando en la primera sesión perdón que lo moleste podría repetir esa partecita ¿cuál partecita? todo lo que hice no, la partecita del comando ¿dónde lo puse? ah, ya, 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 ya la parte blanca aquí simplemente pongo el comando ls acuérdense que ls es el comando para decirle al programa que me haga la regresión por mínimos cuadrados ordinarios pones ls y pones la ecuación aquí simplemente pones las variables ¿no? entonces y le das clic en enter le das enter y te aparece lo que les mencionaba a ustedes que aquí se pueden ir a view representaciones representation le dan clic allí y les va a salir la ecuación en forma de comando que es lo que está acá la la estimación en forma de ecuación o sea la ecuación como tal si pongo esto aquí miren que me pongo aquí me va a salir lo mismo ls no se copió miren me sale me va a salir lo mismo si se dan cuenta pero ahora la diferencia es que me sale como coeficiente 1 coeficiente 2 coeficiente 3 que son los nombres de los coeficientes que yo he dado ¿si ven? y si se dieron cuenta que se borrió la ecuación anterior si yo vuelvo a hacer la primera me sale desea borrar la ecuación y se borra la anterior para que no ocurra eso ustedes lo que le hacen es le guardan un nombre le pueden guardar ya creamos esta ecuación le voy a poner aquí donde dice nombrar en name y le van a poner vamos a poner ecuación 1 EQ01 entonces creo la segunda ponen aquí y acá le ponemos ecuación 2 y cuando hacemos esto ustedes van a observar que se crean cada una de estas ecuaciones ¿no? aquí ustedes ven ecuación 1 ¿ya? y acá está la ecuación 2 acá está la ecuación 2 ¿se ven? aquí está guardado como x y x2 y aquí está guardado como coeficiente 1 2 y 3 ustedes pueden darle el nombre a las variables como deseen pero solo tiene que ser texto y números no pueden utilizar caracteres especiales no pueden utilizar espacios por ejemplo si aquí le doy clic derecho le pongo rename le estoy diciendo cambiar el nombre de la ecuación entonces pongo aquí rename y le voy a decir que esta ecuación corresponde a modelo 1 modelo 1 es el modelo 1 y este le voy a decir que este se llama rename este modelo 2 si yo le pongo con espacio no me va a permitir aquí voy a decir que y rename corresponde a las ventas voy a decir que x corresponde al ingreso y voy a decir que x2 corresponde que se yo que se yo ingresos esto son es la competencia ya competencia me estoy inventando ¿no? y miren que pasa si yo pongo espacio competencia 1 miren lo que va a pasar me sale es un ilegal o nombre está reservado ¿por qué? porque no te permite utilizar caracteres especiales ni espacio solamente puedes utilizar texto texto o número y todo a seguir entonces aquí le voy a poner competencia ¿sí? no tenganlo en cuenta y recuerden que el ibius no distingue entre mayúsculas y minúsculas para ellos es el mismo texto es el mismo tipo de carácter entonces ya ahí tenemos el modelo 1 el modelo 2 que hemos realizado en nuestra regresión ¿sí? hasta allí alguna inquietud preguntas miren que ahorita lo que hemos aprendido no sé qué dice ahí ya no sé hasta ahí alguna pregunta no hay preguntas bueno voy a voy a minimizar esto y nos vamos a ir al ejercicio número 1 este ejercicio número 1 hace referencia al ejercicio que ustedes lo van a encontrar en la página del libro que les proporcioné en la página 17 tenemos un estudio por aumentar la supervivencia de determinada de determinada clase de plantas se utiliza utilizan concentraciones de tres productos diferentes eso es la variable x1 x2 x3 expresado en gramos entonces x1 son los gramos x2 son los gramos de otra especie y x3 es otro producto son tres productos con los siguientes porcentajes de esto es de la sobrevivencia ajuste los modelos de la regresión lineal múltiple y explique el porcentaje aumentado de supervivencia en función de la concentración de los tres productos entonces y es el porcentaje de sobrevivencia de los productos entonces para eso armamos el modelo de regresión múltiple y generamos la ecuación voy a hacer la generada de la ecuación entonces aquí lo que tenemos que hacer es simplemente vamos a poner y el comando es ls y la constante x1 x2 y x3 y le doy clic en enter y ya tengo hecha mi ecuación ya tengo yo hecha mi ecuación una vez que tengo hecha mi ecuación voy a ver que resultados obtuve que resultados he obtenido he obtenido que el estadístico f me dice que es representativo tenemos que la variable x3 está presentando algún tipo de inconveniente algo está pasando con esa variable x3 entonces tenemos que ver que podemos hacer para solucionar este tipo de problema vamos a ver la otra parte que es el ejercicio ya para ir directamente a lo que es heteroseasticidad tú tienes aquí el archivito descargado va el verde eric tienes el libro aquí a la mano el libro que el libro el último libro que el libro de César Pérez López sí lo voy a despertar déjeme buscar los contornos sí aquí está el problema César Pérez López ese ábrelo se está abriendo y te vas y te digo a qué página déjeme ver qué página es la que necesitamos ir estaba en la 22 ya déjeme ya te voy a decir de qué página ya me dijiste un minutito no encuentro el ejercicio esto ya les expliqué esto todavía no vamos a tocar qué página no quedaste te repito aquí no te voy a decir cuál ejercicio es ya ándate a la página 64 63 la página 63 si ándate a la página 63 64 61 62 63 esta esta aquí 15 problemas se trata de explicar la cantidad de demanda Q1 del bien 1 en función de su precio y a ver sí déjame que ya sí eso vamos a trabajar este ejercicio que esto nosotros habíamos conversado en 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 el parcial anterior tenemos a ver alguien que me ayude con la lectura o tú mismo Erick ayúdame con la lectura dice se trata de explicar la cantidad demandada Q1 del bien 1 en función de su precio P1 del nivel de renta disponible disponible y de y de los precios P2 y P3 de dos bienes alternativos mediante el modelo y ahí tenemos este modelo esto tenemos que es un modelo no lineal no entonces para resolver este modelo nosotros que tenemos que hacer convertir la ecuación en logaritmo no entonces tenemos que hacer vamos a ir al archivito que ya lo tenemos cargado le voy al eViews aquí voy a tomar esa página que ya está en blanco esta y voy a abrir el WordFile 2.1 donde aquí era aquí no pero la base de datos de la 2.1 no la tengo descargada no la tienes descarga ya la descargo un ratito sí porque vamos a trabajar con la 2.1 apoyo para prácticas 2.1 el de aquí 2.1 dice 2.1 ya lo he descargado y creo que ahora están descargas bueno creo que aquí podría ya está descargada están descargas creo que aquí pondré el file ¿verdad? ¿dónde? ya está descargada ya está en la carpeta de descarga vamos a abrirlo la base de datos de la 2.1 el mismo file ¿y a dónde en este equipo en este equipo en descargas es aquí el equipo de descargas aquí ya está el 2.1 2.1 ya entonces aquí tenemos nuestros datos voy a abrir todo esto eso que le pasa aplasta a ver selecciona el yo creo que hay un problema de compatibilidad ahí está ahí está bueno voy a abrir como grupo voy a abrir todas las variables ahí también está la de los residuos en los residuos no tenemos nada no hay problema no pasa nada está en blanco porque no tenemos no tenemos no hemos hecho cálculo de los residuos todavía ¿ya? entonces nosotros tenemos que estos son los datos los datos originales pero si nos vamos a lo que tenemos en el ejemplo en el caso que estamos analizando ¿dónde está aquí? está en el aquí en el Microsoft Edge aquí ¿el cuál? aquí está ya uy perdón pues váyase ¿dónde está? ahí está ya entonces acá ¿qué nos indica? que tenemos que aplicar logaritmo ¿no? aquí vamos a aplicar logaritmo a toda la expresión entonces en la función de logaritmo que vamos a aplicar simplemente consiste que vamos a aplicar logaritmo de Q1 logaritmo de P1 logaritmo de P2 logaritmo de P3 logaritmo de YD eso ya expliqué en clases cómo hacíamos aplicábamos por P es logaritmo y linealizábamos la forma funcional entonces trabajamos con una estructura log-log porque tenemos logaritmo tanto en la variable independiente como en las variables en la variable dependiente como en la variable dependiente ¿no? tenemos en cada uno de esos elementos yo creo que se nos acabó la hora le voy a explicar esto rapidito ya para finalizar la clase entonces esto lo voy a hacer en el IBIUS nosotros tenemos clase hasta las 12 ¿no? sí ya creo que es pasado para terminar esto ese no creo que es el tercero es este de acá sí entonces acá yo lo que voy a hacer es lo siguiente tengo varias maneras lo voy a aquí en comando LS ya no le voy a poner Y sino que le voy a decir que me calcule el logaritmo de Y lo voy a hacer directamente logaritmo de Y espacio la constante sigue siendo constante logaritmo de X espacio logaritmo no es de X es logaritmo de P1 ¿no? logaritmo de P1 espacio logaritmo P2 ritmo de 3 logaritmo de YD 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 y aquí no es logaritmo de Y sino que aquí es logaritmo de Q1 Q1 ¿ya? y simplemente le doy Enter ¿ya? entonces aquí ya tengo la ecuación generada le voy a poner aquí le pueden poner NEM y guardamos la ecuación ecuación 1 y ya tenemos expresado el modelo LOGLOG tenemos otras maneras de hacerlos que puede ser eso ya se los voy a explicar en la próxima sesión entonces aquí nos vamos a quedar hasta aquí ¿ya? sí porque estamos con tiempo mañana vamos a partir de este archivo y con este archivo vamos a empezar a ver aprender cómo detectar la heterosegasticidad bueno ya por lo menos hemos avanzado con el software ya hemos visto cómo crear datos cómo subir datos cómo cómo trabajar las regresiones ya por lo menos hemos practicado eso ya mañana continuamos específicamente con lo que es no sé yo creo que mañana va a ser virtual también con lo que es la heterosegasticidad ¿ya? y nos quedamos hasta allí ¿sí? una pregunta dime si mañana es virtual nos conectamos a las 7 de la mañana 7 y 10 yo creo 7 y 10 y si y si no es virtual mañana llegamos a las 7 de la mañana o a qué hora si es vemos qué pasa ya vemos qué pasa porque si si es presencial yo estaré llegando ya 7 y 20 más temprano imposible más temprano imposible no alcanzo pero si habría clases mañana a las 7 entonces en tal caso mañana hay clases mañana hay clases mañana hay clases sea virtual o presencial pero mañana hay clases yo no sé cómo esté la situación ahorita pero no creo que los aires se hayan calmado no sé cómo qué vaya a pasar no sé hay que ver qué dicen las autoridades profe yo quería decirle algo ¿sí me escucha? espérate un ratito espérate no sé no sé no sé